hola bienvenidas de nuevo este es tu canal yo soy Pile Hernández la brujilliza mayor y en esta ocasión te traigo una más de mis locuras en este mes voy a estar hablando con ustedes ahora va a ser un borda contigo el chiste es de que yo te voy a marcar y vamos a bordar tú y yo algún gráfico que tengas a la mano para así poder platicar y bordar juntas o en su caso simplemente platicar este esta locura ya la quería hacer desde hace bastante tiempo pero la verdad es que voy a confesarte algo me daba un poquito de vergüenza el estar platicando de frente contigo porque no es lo mismo grabar un vídeo y después subirlo a estar platicando contigo pero ahora después de lo del aniversario del canal pues he decidido implementar esto en este mes ya saben que a mí de repente se me ocurren ideas locas entonces ahora es el turno a esta locura y bueno aquí te dejo el vídeo para que conozcas la primera persona con la que estuve hablando la primera persona con la que hablé es con Andrómeda varias la conocen ya porque sigue a varios de los canales que yo también veo con ella hemos platicado de una manera que va más allá de esto hemos platicado de cosas personales este ha tenido que soportarme en mis momentos de drama como cuando no me llegaban los gráficos ahora que el instagram lo cerré por error y hemos ido platicando de cosas que son muy muy personales y bueno es ella de las personas que yo les platiqué en los vídeos anteriores que les puedo decir que cuento con esta mano nada más las personas y amistades que he encontrado en todo este mundo de youtube hasta hoy porque a veces solamente me ven pero como que les da pena hablarme entonces este yo te invito a que si quieres platicar conmigo me busques en facebook por ahí te puedo contestar en messenger lamentablemente no acepto a nadie a nadie que no haya conocido yo personalmente a mi facebook personal entonces si me quieres escribir algo por messenger ahí por el facebook de punto por punto o por instagram en el nuevo que tengo que es hey brujilliza pues por ahí podemos estar en contacto y bueno ya hice la introducción bastante larga así es de que las dejo aquí con lo que grabamos en esta videollamada hola 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 cómo estás bien y tú ya se te quitó la pena no 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 nada más estaba probando aquí cómo grabar bien la pantalla de la computadora estoy aquí en mi laptop y nunca lo había hecho así de que estaba ahí haciendo unas pruebas como ves muy bien muy bien está perfecto probando probando un dos tres jajaja sí así estaba yo ahorita probando probando cómo ves muy bien ay no ya andas bordando o todavía no y sí más o menos ahí va ya acabo de empezar hoy mira pues ya avanzaste pues ya avanzaste lo hice como en una hora nada más no no hice mucho porque estaba chismorreando con con Ana por eso hola mis niños hola nunca estoy sola hola yo al revés siempre estoy sola jajaja ay no y qué platicas qué me cuentas ay pues todo el día estuve así como muy ansiosita ¿por qué? no pasa nada no de hecho yo nada más estaba pensando a ver cómo lo iba a grabar si en la computadora si en el celular a ver si me dejaba y así pero yo ahorita ya vi cómo este grabar tú vas a hacer mi cáliz jajaja ya veremos si esto se puede hacer si no a ver cómo le hago si igual yo también me está no sé si en el celular o en la computadora a mí se me hace a mí se me hace más práctico en la computadora si tengo las manos libres y acá tengo el si acá tengo mi cel y es que aparte como iba a grabar la pantalla este no tenía tanta no tengo ya tanta memoria en el teléfono por eso y luego aparte a mi la cámara grande pues ya no ya no sirve creo que el cargador se se estropeó y ya no pude utilizarla por eso si pero si ya eres toda una experta grabando aquí y allá con una y a dos cámaras ajá y he querido tener la laptop el cel y mi cámara al mismo tiempo grabando nada más que a la hora de hacer como el match en la en el editor no puedo tardo mucho de hecho el video del aniversario lo iba a hacer con filmora pero filmora lo está como muy complicado como que no puedo por eso lo edité con iMovie yo quería hacer las mil maravillas ni nada pero estuvo bonito si lo grabé un día antes así como a la carrera sí estrenaste tu blusa es que me pusieron en el en vivo que la querían ver y fui yo la que te puso y anímate a hacer tu video tu canal ay no no sé yo soy como pésima para eso de los videos la tecnología la edición ya empecé editando con el de windows el movie maker nada más iba haciendo así como como pegando y ya ya después tuve esta computadora y en el iMovie es muy fácil muy sencillito es para noobs es para noobs es para noobs ajá no pues es que está muy fácil está muy sencillo la verdad mira está pegada aquí hola como es mi escuela así anda ahorita mi sobrino conmigo a todos lados quiere andar conmigo pasa a ti porque ya me imagino que esta vez me he visto en mí si de hecho si si ayer mi mamá se fue a Estados Unidos la fuimos a llevar al aeropuerto y todo y todo el rato que estuvo mi mamá en fila se la pasó llorando porque quería a mi mamá si a mi mamá le dice ya ya y se escuchaba de aquí hasta donde estaba ya 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 y yo ya Zaid por favor y no no lo podíamos contentar no pues la voy a extrañar y por cuánto tiempo se va mmm ahorita no sé porque mi mi abuelo ha estado enfermo y pues no sé supuestamente nada más va cuatro meses pero ahorita no sé no sé hasta cuando se regrese ay pues primero dios todo va a estar bien con tu abuelito sí este lo bueno que ya salió de terapia intensiva ya lo tienen ahí en la casa pero de todas maneras lo tiene que estar cuidando y luego pues mi abuelita también pues es pesado ves que te dije hay que darle un kit a tu mami ay yo le dije ma así es que que te gusta bla 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 y como tiene olfato de mamá luego me dijo ¿por qué? ¿qué te dijo Andromeda? y yo no nada no nada es que tu mamá te conoce ella sabe cómo sacas la información sí y aparte es que les platico mucho de ti por eso sí de ti y de Ana también le platico mucho a mis papás a mi hermana y si me dijo luego luego ¿qué te dijo Andromeda? y yo no nada no 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 dile que no me regale nada y yo no no te va a regalar nada y así y ya nada más me dijo lo que yo te dije que lo que tú quisieras estaba bien sí ya no le alcancé ya sí fue sí de hecho le dije a mi mamá ¿qué le vamos a mandar a Andromeda de regalo de navidad? y ya me dijo este pues dulce este la blusa y quién sabe qué bla bla ella me empezó a dar ahí tips ideas sí y yo ah las tobleas las tobleas se las comieron mis niños principalmente ella ajá y yo pensé que no les iba a gustar porque ya ves que es como de leche ajá y no a todos les gusta por eso te mandé poquitos dije si las prueban y ya les gusta pues ya ya vemos la cajeta ya te cuento que ya me la terminé ¿ah sí? ah bueno déjalo anoto así con panecito hacia mis panes de cajeta bien rico ajá a mí casi lo dulce no me gusta este pero sí obviamente pues la cajeta es de aquí ah yo hoy tengo rancheritos sí es que acá no sé ya aquí está siendo bien mucho frío aquí empieza a ser el frío también ya ay aquí ayer y hoy es todo súper frío acá aquí atrás en la en la silla tengo mi chamarra nada más que me la quité porque si no iba a aparecer yo tengo una cabeza ajá iba a aparecer vato cholo ahí toda tapada ajá y mejor me la quité sí yo también por eso dije que me tape la espalda de la cobijita sí yo también la tengo aquí la nueva escuela ay no pues es horrible la escuela en línea lo único bueno es que nada más duran que serán cuarenta minutos las clases y hasta que lo leí luego tienes que estar ahí escuchando luego las voces de los papás que les olviden apagar el micrófono y ahí se escucha todo como les gritan ya pon atención que hace esto que borra lo que ya lo hiciste mal y así siempre me fijo antes que el micrófono esté silenciado ajá te imaginas ahí que se escuchen ajá a mí me toca escuchar la clase del arqui ahí en la oficina hace cuenta que los somos cinco arquitectos y de los cinco cuatro o sea menos yo este dan clases entonces uno de ellos da clases todos los días y las da ahí en la oficina así es de que me estoy echando otra vez todas las materias de la universidad bueno de la universidad yo estoy empezando con primero de primaria y con cuarto es cierto ay no pero de repente sí así como que ay ya me aburrí y aunque me pongan mis audífonos de todas maneras se escucha porque pues habla fuerte y también me escucho así de ay no es que esos ni van a aprender nada son unos burros y yo así de pero que comparas un niño con un casi adulto pero eso sí que era de dentro de la asociación salen muchos y muy pocos son los que consiguen luego luego empleo sí de hecho sí yo he trabajado en una de cosas que no ha sido de mi carrera sí tienes un video diciendo ¿no? de todos los empleos que has tenido sí he trabajado de todo pero todo eso es de cuenta que has sumado al final de cuentas sí claro aprender otras cosas no soy de la idea de quedarme en un solo lugar por eso canal face instagram y bla 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 no soy como de estar yo ahora solamente empezar tu instagram de cero ay sí ya no me digas no y ya ya me dijeron que no ya lo sí está ahí la cuenta ¿te contestaron? ajá está la cuenta ahí pero en unos días según la van a borrar uy entonces para qué que puedes si te equivocaste sí y les mandé fotos y capturas y todo y no no me dejaron mandanles mandanles copia de tu IFE sí de hecho eso te pidan en el correo eso viene en el correo les mandé fotos y todo pero no pero de todos modos las que te seguimos te seguimos aunque sea en un en una en una sí de hecho con ya ira le mandé un mensaje soy yo pili bla 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 y me pone ¿cuál pili? y yo la del canal y ya le empiezo a ponerlo me dice así de sí sí eres tuyo sí sí soy yo y tu otra cuenta yo la cerré ya no me digas que llore me la cerré sí de hecho si la buscas en instagram todavía aparece pero yo no puedo entrar yo no puedo yo no puedo desde mi teléfono pues yo no puedo entrar ni en la computadora ni en ningún lado sí le voy a mandar una carta de mi mamá que me da permiso de usar instagram bajo y la ansia estricta de un adulto ay ya sé ya ni me digas que vuelvo a llorar y lo que me pesa de esa cuenta es que ahí tenía el mensaje que me había mandado Yanny sí eso es lo que me pesa y nada puedes recuperar las fotos o ni siquiera las fotos no no me deja tampoco porque la contraseña que le pongo dice que no es no es de que no es el chiste es de que todo todo conspiró a que ya no tuviera ese instagram una nueva etapa ya sé ahora se llama como como tu canal ajá sí es que también pensé eso tengo el grupo de face de un hombre el canal de otro nombre el instagram de otro nombre y ahora pues ya quedó hey brujilliza y es que la primera vez que lo quise abrir me decía que no que no se podía que hey brujilliza no por eso le puse punto por punto y no me dejó y le puse el 14 de mi cumpleaños ajá ajá y no de todas maneras no se pudo ay no ya sabrás así pasa a veces sí ya sé que tú que eres experta en las telas mira voy a hacer el sal de ana y el mío obviamente pero tengo esta tela count 14 digo ajá pero va a quedar súper grande y como que no me convence pero los dos esos están pequeñitos no están tan grandes pero eso es también lo que yo estaba viendo pero como es count 11 siento yo que va a quedar súper grandote porque suponiendo el de ana me va a quedar de aquí a acá mira ajá ya con tus bordes ajá o sin bordes con los bordes aquí de 20 puntos ya sabes que yo no uso centímetros yo uso un punto sí entonces imagínate esto y hasta acá como hasta dónde está la marca hasta aquí se me hace súper grande y además que en el en el de ana como que los puntos no me coincidían no sé si era yo o qué pero no me coincidía nada no coincido verdad que no no sé no se me hace que no porque yo sé que las medidas así con los puntos porque ahí no traen el count 14 11 digo ajá entonces yo empecé a hacer mis puntos pero no me quedaba por eso tengo un rayadero porque no no me coincidían me decía que mi centro era aquí y luego que no que acá y así entonces ya el momento de yo verlo sí se me hace súper grandote hasta acá sí yo lo voy a hacer en una 14 opalescente que ya tenía mira sí ya sé te quedan bien bonitas cuando lavas las telas se encogen un poquito igual y si lavas esa te queda como en uno 14 es que la otra es en esta otra en la tela rosita que me regaló Brenda en la que estoy haciendo este el de tiempos de Dios hacerlo porque esta tela es más como más aguadita así como más manejable pues para mí ya sabes que no me gustan tan piezas y esta es más rígida como más dura entonces no sé pues a mí me gustan más rígidas ya ves que te digo que es mi tela ortopédica ajá no a mí no me gustan me gusta más esta sí porque no puedes hacer la puntada como tú la haces no es que no puedo hacer así y con esta me llevé casi los dedos aquí traigo la en este dedo la aguja ahí ensartada de a la hora de empujar como está muy dura me cansaba me dolía mucho y en esta no en esta voy súper rápido estoy bordando más rápido sí pues es que ya estando más blandita es más fácil la técnica que tú utilizas para mí sí a mí me gusta mientras más tiesa está en la tela más fácil le hago pero si usas como de costura o es una y luego otra una y luego otra es que yo voy pues dependiendo de cómo se me acomode en ese momento ajá pero si es a una ay no y ya cuando se puede ya aplico la técnica de costura ahorita puedo porque mi tela que estoy usando ahorita es con 18 entonces es muy chiquitita y luego es rígida entonces no no se puede no a mí no eso de una y luego la otra y así yo me tardo muchísimo soy muy muy lenta bordando así en cambio con la de costura voy pero rápido sí voy muy muy rápido entonces es que no sé si hacerlo en el ro en la tela color rosa no sé si los colores me convenzan con con este con esta este color y luego voy a utilizar este el carrucito este desde que el dorado ajá y también lo sí pero lo usé sí en una oferta parecida yo eran cuatro en una misma bolsita los que compré no los míos eran dos verdes o rojos dos dorados y creo que un plateado no estos eran cuatro dorados así como este y pues lo compré pero lo usas con una hebra o con dos o depende con dos porque con una este es que con una se me hace como muy muy delgadito y como que no cubre muy bien toda la toda la crucecita entonces sí le pongo dos a veces lo que hago es poner una hebra de hilo digamos este de algodón ajá y una de hilo dorado ajá muy buena idea y así también no se rompe tan fácil porque a veces se llega a romper el hilo metálico y es que este está bien delgadito así como bien sí ay no bueno yo lo voy a hacer a dos hebras ya veremos que que sale sí o si no tengo la madera de hecho también ajá también voy a poner avalorios ahí en las esferitas ves que tiene vi también una de una chica que le puso y dije ay yo así le voy a hacer pero también la los bordes blanquitos que tiene porque como lo voy a hacer en una tela blanca perdón entonces voy a ponerle los los avalorios a ver qué tal queda yo al mío le quiero poner donde van las esferitas así colgando ahí ponerle avalorios bueno de esas chiquiras tengo doradas las que enseñé en el video ajá a ver si se ven bien y si no este comprar blanca sí yo tengo de todos colores entonces sí me imagino es que mi proveedor aliexpress me da de todo ajá ay sí ya ni me digas qué triste y ahí todavía tengo mis gráficos sin hacer mis kits y como no estoy acostumbrada así los estoy juntando así los estoy juntando yo así empecé igualito eh comprando uno luego dije otro dije ay ahí y luego noventa y nueve en camino luego doscientos noventa kits después no es cierto no es cierto no tengo tantos nada más un contenedor mira ese de ahí el rosé ese ajá y el baúl ajá y el baúl nada más por eso le platicaba a mi mamá y yo que le voy a regalar Andromeda si ya tiene todo tiene todos los hilos tiene todos los kits tiene bien mucha tela y me dice mi hermana cosas de comida y yo sí es cierto cosas de comida eso no lo tengo mándame un frappé congelado ajá y en otra en una hielera te voy a mandar un kilo de carnitas ándale unos cuatro tacos de de tortillas de harina así las hacen a mano y luego hacen las los burritos los burritos pues los tacos deliciosos deliciosos y una de esas tortas que un día dijiste que eran las mejores ay si ya ni me digas tengo hambre esas tortas que te digo son como para desayunar y me quedan aquí cerquita cerquita de mi casa caminas como una una cuadra y media yo creo ay que rígidos mmm delicioso ya no me digas tengo hambre ese día que te mandaste la foto si se me antojaron están riquísimas ellos se abrieron desde mil novecientos setenta ya digo una cosa así empezaron abuelos papás y ahora están las hijas y ya van las que vienen siendo nietos o para nietos ya también ajá ajá es un negocio familiar que va de generación en generación sí y esas tortas se se cuenta que son de aquí de donde yo vivo lo más todo el mundo las conoce y las ha probado sí yo llevo comiéndolas ponle unos veinticuatro años ajá era así como los sábados y domingos decía mi mamá que quieren desayunar y nosotras tortas de conmeño porque si se llama enseño meño y ya comprabas tú tu tutelera tu bolillo ibas y le decías me le pones tanto de carne y ahí te le ponían y luego después llegábamos a la casa y mi mamá nos hacía todo el vaso de la licuadora de licuado y pues era lo que desayunábamos los sábados y los domingos y pues ahora yo así de yo puedo comer ahí todos los días todos los días puedo desayunar ahí sí y en la noche de los doritos que te mandé ajá ay esos también deliciosos sí sí la verdad es que sí está todo muy rico ya sabes el día que vengas ocupas traer buena panza bastante llevo bastante buena panza sí porque aquí es comer 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 aquí en cada esquina hay que comer por esto ajá es lo bueno de vivir en un en un ranchito microscópico que ya te conoces todos los puestos ricos sabidos y por haber ándale así merengues de hecho ahora me iba a comprar una torta de carnitas para desayunar pero se me atravesaron los tacos de tortilla de harina y dije mejor también rico también rico también rico dije mejor y de hecho desayuné eso ayer desayuné eso hoy y chance mañana jajaja sí por eso esta papada es por la posición que bordamos hacia abajo jajaja 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 Seria, sí, sobre todo Seria, de verdad que sí Ya cuando nos pongamos A platicar tú y yo y a chismear Ya te darás cuenta Que es otra pili Sí, eso sí Ay, no, qué cosa Según yo no ¿Ves? Ah, te digo que como en tu video De ahora de tus siete años Que al final no me esperé que bailaras Y como me dio risa Ya sé, lo iba a poner al principio Pero dije, ay no, van a decir esta qué Con eso que salió ahí Mejor lo dejo al final Para que después de todo ese momento romántico Se cortara y ya Quedó muy bien, quedó muy bien Sí, ya sé Sí, pues siempre la idea es bordar Pero nunca bordamos nada Los chismes siempre están buenos De hecho, por eso no le avancé Porque el chisme con Ana estaba más bueno Que bordar Y como sé que este Si me pongo bien, bien, bien A bordar Con unos tres días Sí, con unos tres días De unas dos horas Hora y media Lo acabas Sí, está rapidín Yo también lo estoy haciendo Pero como eres amigo Más pequeñito Estoy tardando un poquito Yo para mí la mejor tela Y el count Es el 14 A mí me encanta Me encanta el count 14 Sí, a mí también es como el estándar Ajá Porque el 11 se me hace muy grande Y el otro muy chiquito Ajá, exacto Y de por sí estoy ciega A veces estoy bordando Y tengo que hacer aquí en la nariz El gráfico Ya nada más me dice mi papá Pilar Y yo ¿Qué? Y yo así acá Mi papá me cuida mucho los ojos Siempre me dice Que no te calientes tanto No salgas al aire Bla, bla, bla Y mi mamá me cuida mucho las manos Mi mamá tiene artritis Bueno, principios de artritis Y cada que abordo así No toques agua No toques esto No toques lo otro Bla, bla, bla Mi papá me cuida los ojos Y mi mamá me cuida las manos Pues está bien Porque las dos necesitas Para nuestro hobby Ojos y manos ¿No te había dicho Que ya me está saliendo Un brazo por aquí? Para que me ayude a bordar Porque si no No voy a acabar No Tengo el de Ojalá se pudiera Tengo todavía el de Sina Que todavía no ha acabado Tengo el de la última cena Tengo los dos de navidad Ese Tengo este Ven, te manda a inscribirte Ah, ya sé Ay, pero si a Chu Que tienes como nueve O diez ¿Quién sabe cuántos? No, eran siete Fíjate Yo tengo Uno, dos, tres, cuatro Cinco No, ya, ya bajo Ahora son cinco También ¿Ya acabaste? Pues acabé apenas El de Halloween Que tenía Que era la entrega Diaria Era ese Y acabé el otro ¿Cuál fue el otro? El último Yo ni me acuerdo ¿Del que te consigue? Sí, de los sal De dos me sacaron Y le digo a Brenda Brenda, no me vayas a sacar del sal De la última cena Y lo me dice Pili, yo ya me saqué a mí misma Y yo, ¿por qué? Porque no he hecho nada Y yo, ah Bueno Ya tengo esperanzas Claro Tu ventaja es que tú tienes tu revista Y pues ya Si quieres lo puedes contigo Y yo Tendré que comprar los gratis Comprar Ah Ah, ya sé Por eso En este de De Halloween En este de Navidad En el del Del cascanueces Muchas Me empezaron así de Y el tiempo Y esto Bla, bla, bla Y yo No te preocupes Tú cuando tú acabes tu primera Me hablas Me mandas un mensaje Y te mando la que sigue Aunque sí me llevé la vida Poniéndole nombres a cada foto Oye, yo me sorprendí Que ya hay como Dos o tres chicas Que ya lo tienen Terminado Casi terminado Y yo Veanme lo inicio Le puse yo a ¿A quién fue? A la primera Primera que terminó ¿Cómo se llama? Aquí lo tengo en mi Este Le puse No manches Yo ni siquiera he sacado los hilos Y tú ya lo terminaste Qué vergüenza Sí Yo apenas lo organicé Y cuando voy viendo así de Ya, gracias Fue genial Bordarle No sé qué Y yo así de No todavía ni lo empiezo Sí, se llama Ana María La señora O señorita No sé qué sea Yo apenas ayer saqué los hilos Porque según yo ayer Me iba a poner a grabar Pero a mi teléfono Se le ocurrió No cargar Entonces No pude grabar Y luego aparte Como llegamos de Guadalajara De que mi mamá se fue Llegamos aquí como a las 9.40 Yo creo Y tenía yo así de Tengo que grabar Tengo que grabar Por si lo de Andrómeda No se da Tengo que hacer un video Bla, bla, bla Y al final ya dije Ay, ya Que salga lo que salga Ya Y pues no 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 pude grabar Aquí mi teléfono Ve No quiso No quiso El cargador ya no funciona Y tengo dos Pero No No me espero Yo los tengo en plan de dos años Ajá Y cada dos años Me los cambia Telcel Pero luego les ocurren accidentes Ya sabes Y Una de dos O me espero Con el celular roto Ajá O O lo compro Entonces ya tengo Como tres celulares rotos Yo con Yo soy mucho De cuidar Los teléfonos Las computadoras Y así Tengo este teléfono Hace como Tres, cuatro años Y no tiene Ni un solo Rasguño En ningún lado Y se me ha caído Y El otro día Ya en la oficina Se me fue a la taza Del baño Ajá Que ni lo pensé Ni nada Nomás dice Ah Y que lo saco Y pues ya Y yo viste Eso le pasó Una vez a mi mamá Eso le pasó Una vez a mi mamá Y ella todavía Lo enjuaga Ahí no sé Si lo lava También con jabón Pero digo Todavía de que se le va Y se moja Ajá Todavía lo lava No Yo nomás agarré Como ahí Papel grueso De manos Ajá Que es así Como grande Como de las anitas Ajá Agarré mucho Y lo envolví todo Y yo Chin Y ahora Cómo voy a caminar Del baño A mi lugar Con el teléfono Todo envuelto Y ya Como traía Un chaleco Se me salió Pues de la bolsa Del chaleco En cuanto me paré Así Pum Que se cae Y yo Ay mi teléfono Y ya lo volví a meter Así aquí abajo Y ya Lo tuve que hacer Con una secadora En frío Y en arroz Y bla 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 Y quedó bien En arroz Ajá Viste Sumitos que en arroz Porque como absorbe La humedad Ajá Sí pues este ya quedó bien No le pasó nada Luego luego lo apagué Porque dije Qué tal que se hace Como corto o así Y luego ya después Me acordé Que no le iba a pasar nada Porque este teléfono Es contra el agua Así de que Pero ya después Que había pasado El pánico Ya sabes Ya me estaba haciendo La idea Que iba a tener Teléfono nuevo Y pues no Bueno Pasó la prueba Del agua Ya sé No pero sí A mí me duran Mucho mucho Los teléfonos Demasiado Que también Con los clips Que dices Guardas También han de Ocupar bastante Memoria ¿No? En su celular Sí De hecho ocupo Estar Este cambiando A la computadora Y luego se me llena La computadora Y tengo memorias Entonces tengo Que estar pasando Todos los clips Porque una Tengo un ¿Cómo se llama? Una memoria extraíble Un disco duro Ajá Un disco duro Extraíble Pero Este lo presté Yo creo que se les cayó Y ya no No sirve Y se me fueron Ahí muchos clips De Le dicen los españoles Este Tomas falsa Que quería yo hacer Como Los dos no se prestan Pili Pues ya sé Entonces Dije así como de Yo quería hacer Como un video Donde Fueran como Bloopers O cosas así Sí Eso sería muy padre Ajá Por eso tenía Ese disco duro Y ahí iba guardando Clips Ya cortados Y todo Simplemente como Para hacerlos En un video Y pum Que se borra todo Y ya no sirvió Ya no Y me dio coraje Y ya por eso Ya ahora De acá Si tengo Todavía bloopers Pero ya no los guardo Porque me dio coraje Sería padre Ver un video De bloopers Ay no Te imaginas Que vergüenza Así de por sí Y no es que De repente Y pues ya no Borde nada Según le dejé El cuadrito Yo le dejé El cuadrito De color verde Para bordar Contigo Dije así No cuento Y no hay pierdo De que me vaya a equivocar Ajá Y nada Ni siquiera No me abordé Ay pero tienes Toda la noche Yo no Yo tengo Nomás hasta las once Y no voy a dormir Mañana trabajas ¿No? Lamentablemente Ya sabes Que Dios me hizo Bella, hermosa Glamurosa Empoderada En lugar de rica En lugar de millonaria Sí Por eso en el en vivo Les decía que Para tener la noche completa Me hacían falta Unos cien mil pesos En mi tarjeta Y ya No Pero pues ¿Qué harías con ese dinero? Cirugía Ah no Pero no me alcanza Con cien mil pesos No No alcanza Hasta me iba a comer Un Un Lucas Una Una lulucas Ajá Pero no Porque luego Me da la gastritis La gastritis Exacto Por eso ahora estoy muy sana Yo tengo agua Yo tengo coca Ay sí me iba a tomar una Pero Creo que me la ganaron Este A mí me gustan Las de lata Las de latón Que son así como Larguitas Mira Mi niña está agarrando Mis hilos Bebé ¿Quieres hacer Un bordado? Sí Te digo que Cuando me agarran Mis hilos Es así de No agarres Mis hilos Yo a mi sobrino Nada más le digo No 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 Con el dedito amenazador Y ya sabe que no Que no se puede Ya nomás le hago yo Mío Y ya Ya sabe que no Sí Aquí es así De las cosas de mamá No se agarra Yo me salvaba Porque como estaba más Chiquito No alcanzaba A agarrar las cosas Pero ahora que ya está grande Ya nomás la manita así en la mesa Y empieza a gustar Y a ver que agarra Ajá Así anda Ay ya tenemos casi una hora Oh my gosh ¿Una hora? Sí Órale Sí Y luego también como tengo Muchas cajitas así como tú Este A cada rato ¿Y qué tienes ahí? ¿Y ahora qué tienes ahí? Mira Tengo cajitas Cajitas Ay pero las ellas están bonitas No como las mías Y de este lado tengo mis hilos Y tu lapicera con hilos Claro Los que tengo embobinados Porque ya sabes que a mí embobinar No es lo mío Sí Ya sé Y yo al revés Ay a mí me encantan como se ven A mí me gusta más bien en la caja Que se vean así todos los colores Por eso me gusta más la marca Anchor Porque van como en arcoiris Como que sí respetan la gama de colores Y en DMC los primeros no vienen como Como en arcoiris Los tiene como revueltos Ajá Como seccionados Ajá No sé Porque ni siquiera vienen como por gamas O sea de decir amarillos Verdes Sino que vienen así todos Como revueltos Y el Anchor Sí El Anchor me gusta por eso Que va desde el blanco Y hace la transición Y todo Y ya como en el 400 Y ahí ya se deshace de todo Y luego ya otra vez empieza como a Otra vez Eso me causa paz Verés que estoy acomodado La que yo mira Tengo que pelear con uno Porque me quitan mis cosas Y el otro me quita mi computadora Ajá Allá Mamá Mira ¿Ves? Yo así me estaba peleando ayer con mi sobrino Y luego gritaba Mamá Y yo que te calles Van a pensar que te estoy robando Y mamá Y yo Zahid Por favor Y le decía en la oreja Van a decir que te estoy robando Y nos va a llevar la policía Y nomás O sea Como diciendo A mí no me importa Y otra vez Mamá Y yo Ay Zahid Y luego se iba con mi hermana Y no quería Ahora no es su mamá Ajá Se iba con mi hermana Y no quería estar con ella tampoco Sí Es lo que te digo Tienes la ventaja De que un sobrino Lo puedes querer Adorar Maleducar Y no tienes la responsabilidad De educarlo Exacto Aunque a los hijos Mira Tengo que apelarme con ellos Por mis hilos Pues bueno Ya pasó una hora No abordamos ¿Nada? Nada Seguimos en la misma Pero platicamos muy agusto Claro que sí Ya te verás mañana En el video Sí Algo así Del nervio Ya sabes Ay no ¿Por qué? No pasa nada No, no, no Todas te van a aceptar bien Qué nerviosa Ay, es la loquita La que compra mucho La que se sabe Todas las páginas En internet De envíos Pero está bien Pues das tu aporte Claro que sí Le digo a mi hermana Ya nos está A mi mamá Le dije Ya se nos está acabando El matriarcado Ya nos están ganando Los hombres Los niños Ya empiezan a salir Sí Y le digo a mi hermana Que está bien Porque te imaginas Una Una niña Y que sea igual que mi hermana Aunque sea igual que yo Ay no Mejor niño Ay sí Querían ver tu suerte Y mi mamá dice Que es lo mismo Pero yo le digo Que cuando son hombres Obviamente son diferentes No es lo mismo Que una mujer pues Sí Pues yo tengo una Y yo no ya ves Sí Ya sabes Las dos Circunstancias Sí Nosotros acá niños Y está bien Muy bien Que hayan sido niños Los dos Sí Ahí les mandaría Una sorpresita Ay sí Qué vergüenza Ahora para Navidad Qué vergüenza Qué pena Ay pena ¿Por qué? Ay pues sí Porque vas a gastar Tu dinero Tu tiempo Tu esfuerzo Tu todo Claro que no Acuérdate que cuando se dan de corazón Las cosas Eso no importa Eso sí Eso sí Tienes razón Y pues más tú Siempre has estado apoyando En el canal Que me comentas Y que Que te pasas todos mis dramas Nada más como lo del Instagram Como cuando no me llegaban los gráficos Que te toca Te mando super chat Ah También Por eso ya abro tu canal Pues para Y devolver Lo voy a pensar Lo voy a pensar Me estaré pensando Meritando Ah bueno De punto de punto de cruz Ya es otra era Sí Pero se me hace raro Pero se me hace raro Mejor que uno Ah sí también Ya ves que Frank dice Que ha ganado premios En Instagram Y todo eso Y así de Ay yo estaba ya peleándome Con el revés Y yo haciendo Un tiempo de Dios Que no lleva nada Ya nos tocará ganar Nuestros propios premios Eso sí Nada más que No lo hacemos por competencia A mí me gusta Porque te imaginas Si nos pusiéramos a competir Pues Por lo menos los míos no Imagínate competir Con una mirabilia Este De Yanny No para nada Ajá No No se puede No 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 Mejor bordar Y disfrutar Así es Y bueno Pues te dejo Porque como este video Sale en 12 horas Porque ya son las 10 de la noche Tengo que editar Y bla 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 También estoy esperando Mi video De la De Los colores Ya Ya lo tengo Ya estoy escribiendo aquí En mi libreta Pero ya Es muy útil Saber esa información Pues Para las que Lo aplicarían Porque yo sabes Que si dice negro Negro Si dice rojo Rojo No me gusta Pensar mucho Esa es la realidad Como ya está Digo Ah ya Vámonos Pero una que es rebelde Que dice Ah no Ese no me gusta Ese está muy rosa Quiero un rosa más clarito O al revés No quiero uno más oscuro Ajá O como yo Que si tiño las telas Luego los colores Se pierden Ajá Y así ya no se me olvidan Yo si está escrito En mi teléfono Ya no se me olvida Porque si me lo dices Aquí ahorita Probablemente Se me olvide Sí Sí Tengo un par de ideas Ahí te las mando Muchas gracias Por tu tiempo Por andar aquí conmigo Y por prestarte esta loquera Ya sabes que a mí Cosas que se me ocurren Ah gracias a ti Por esta plática Adiós niños Adiós Bye Están aquí Bye Bye Y bueno Para no hacer este video Más largo de lo que ya quedó Yo me despido Soy Pili Hernández La Brujiza Mayor No te olvides suscribirte En un botoncito rojo Que está aquí abajo Al final te dejo mi cara Y el canal de mi hermana Para que te suscribas Te dejo los videos anteriores Por si te perdiste alguno No te olvides Darle like a este video Si es que te gustó Y platicarme aquí abajo A que otra persona Quieres que yo traiga En esto de los videos Nos vemos Bye Les digo que todo me pasa Creo que ya no se va a escuchar Bleh Bleh No se va a escuchar